Esto arranca. En 3, 2, 1, 6 y 7. ¡Vamos! Salieron Rayo Vizcarra, Tiburón del Caribe, Estefano Navas. Veremos en este circuito. Rayo, rapidísimo, en primer lugar. Cada uno de ellos tiene una técnica diferente para manejar este tipo de pruebas. 1,200, 1,100 y 500. Aquí conoceremos al equipo que gane los 400 puntos. Todo puede suceder, señores. En primer lugar el amarillo y el equipo azul con 100 puntos abajo. Nada más. Esa es la diferencia. Ya salieron las mujeres. Madre, Jaime, la china, Muñoz. ¿Qué pasó con la china? Rapidísima. Ni la vi pasar. Ya ella está en el agua, ya va de regreso. Tiene una técnica increíble al momento de cruzar la escalera. 45 segundos. Observala, observala. Rapidísima la china, Muñoz. Ella está preparada para este tipo de pruebas. Mientras que las otras chicas son un poco complicadas, pero no se detiene ni el intento. 56 segundos. Estamos en vivo, señores. Gracias. Gracias, Ecuador, por todos los mensajes. Gracias por estar con Calle 7. Este es un programa que lo hacemos en vivo. Estamos cerca de Navidad. Mira, mañana no te pierdas el programa especial navideño. Va a ser maravilloso. Uno con doce. Como siempre, Navidad trae muchos regalos, sorpresas, cosas cariñosas, mucho amor y compartir en familia. Un saludo a Manta, a la señora Nuria Figueroa. Gracias por ser una fanática de Calle 7. Un abrazo muy especial. Uno con treinta. Seguimos. ¿Qué pasa? No va a desplazar. Douglas Lascano salió del tercer lugar por su equipo amarillo y recuperó toda la ventaja perdida. Eso es la oportunidad. Rayo, sé que avance. No le importó el pie, no le importó nada. Él hace que su equipo gane. ¿Qué garra? Eso sí es garra. Eso es garra. ¿Y no es galla? No, es garra. Uno con cuarenta y cinco. Sigue pasando Rayo Vizcarra. Ahora está llegando del otro lado. Toca la campana brilla nostrosa. A ver, no le dices, oye, loco. No, loco, descansa, loco. Uno con cincuenta y tres. Pero sin darse cuenta que Douglas Lascano se convierte en una gran ventaja para el equipo amarillo. La China ha cambiado su estrategia. Para mí su estrategia es mucho más calzada. Correcta era la anterior, pero es decisión de cada uno de los competidores. Al estilo Flash Tanks, ¿no? Sí. Así es, le falta la canción. Dos minutos con diez y ha empatado a cuatro de esto. Saliendo Adrián de Nostrosa. Ya está por el salto táctico. Se queda ahí, se golpea a Adrián de Nostrosa, pero la China Muñoz ahora también, cuidado. Está pasando la China Muñoz. Adrián de Nostrosa se golpeó, pero ella continúa. Au. Campanada, dos minutos con 26. Atención competidores, son solo 400 puntos que se entrega esta competencia. Me confirma, son solo 400 puntos que se entrega esta competencia. Perfecto. Dos minutos con 37. Se está traiendo la piscina dura a la cano. Yo pregunto, ¿le pasó algo a Dublas? Porque me parece, es increíble. Oye, y si no nos cuenta, Suculento es todo un toro. No sé qué les sucede al Suculento, pero en estas pruebas, sin estarlo nombrando tanto, él ha dado lo mejor de él. Ya va de regreso Alex de León Paredes, Suculento también. Y Rayito ya está por su séptima campanada. Tres minutos, rápido el equipo amarillo, el gran aporte de todo el colectivo del equipo amarillo, tres minutos con ocho. Ya está saliendo Rayo Vizcarra ahora, va a tocar la campana. Toca la campana, son siete campanadas para el equipo amarillo. Sale Leán Inostrosa también ahora, tres minutos con veinte. Ya está llegando el tiburón del Caribe, por la banca. Ya está llegando a empatarlo. Empatado, también sale Estefano Navas, toca la campana. A siete esto. Veremos si la ventaja la puede mantener a Leán Inostrosa, pero llama Mayra Jaime, la China Muñoz. Mayra Jaime la veo un poco, será no sé si desconcentrada, falta de entrenamiento, o ya agotada. Pero algo sucede con esa competidora. Ella suele tener un nivel mucho más alto. Leán Inostrosa va a alcanzar a la China, pero ella no se deja. Ella avanza rápidamente para que salga Douglas Laszano. Tres minutos con cincuenta y tres segundos. ¿Qué competencia estamos teniendo? Vamos Mayra, vamos China. Douglas rapidísimo, se vende la piscina. No hay dolor. Cuatro minutos con quince, el sueño de quienes están aquí en este torneo de gladiadores. De una persona específicamente, podría decir hasta aquí nomás. Sobre todo de la banca. Sí, señora. Después de la gran oportunidad que se les dio en este torneo de gladiadores, torneo de forretachones, de excelentes competidores, el equipo azul no ha aprovechado la oportunidad, a mi parecer. Cuatro minutos con cuarenta. Ya está llegando Rayo Vizcarra, toca la campana también. Sale nuevamente. Ángel Inostrosa, sale el tiburón del Caribe. Esto está diez a nueve. A favor del equipo amarillo. Rapidísimo, Estefano Navas también tratando de cortar distancia. Cuatro con cincuenta y cinco. Tiburón ya va de regreso también, mientras que el Inostros está llegando a la onceava, onceava bandera. Para poder llegar a su campanada. Estefano Navas ha bajado un poco el ritmo. Tiburón sigue igualito. Él puede más, dice. Cinco minutos con doce. Adriana no se confía. Y a pesar de que ha bajado su velocidad, ella no baja su rendimiento y sus ganas. Cinco minutos con veinticinco. Campanada, atención, cuidado. Cinco minutos con treinta y cinco. Competencia de largo aliento. Ya va de regreso Mayra Jaime junto a Dina Muñoz. Para no golpear, Dina, prefiero utilizar un poco las manos. Qué coordinación la de Dundas, Lascano. Excelente. Cinco minutos con cincuenta y dos. Suculento, rápido también, Ángel Guerra. Rayo, va hecho, pero... Un récito. Que suena, que suena, que suena. ¡Último minuto! ¡Así es! Último minuto es ahora. Ahora o nunca, o empatas o remontos. Una de dos. Vamos a ver qué sucede. Seis minutos con doce. Campanada para el equipo rojo. Se está empatando. Adelante del equipo amarillo. En distancia, ahora sí. Campanada trece. Sale Adrián de Nostrosa por las mujeres. Le tocará definir en esta prueba sin confiarse y sin detenerse. Está a punto de salir. Tiburón. Seis con treinta. Se termina esto. Son treinta segundos. Adrián de Nostrosa. Ingresa a la piscina. Agarra la bandera, cae de nuevo a la piscina y viene de regreso. Tiburón no se deja. Llega Estefano Navas. Quinze segundos. Se termina esto. Seis minutos con cincuenta. Diez segundos. Mayra Jaime sigue avanzando. Ya está llegando el tiburón. Toca la campana. Sale la China Muñoz o Caranjón. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Uno! ¿Quién es aquí?